A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba porque has salvado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María María, María Elena, María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba el darte mi amor Yo me retiro con mi amor, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la haré María, María, María María, María Elena, María María linda morena María, María 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 María, María María María, María María linda morena Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia, báilala, goza mi cumbia, cumbia, bózala Baila mi cumbia, cumbia, báilala, goza mi cumbia, cumbia, bózala Fijay, Fijay, Mandecau Fijay, Fijay, Mandecau Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos rinos de pajarillos Cantando alegres por las praderas, miles y miles por donde quieran Cantándole a mi adorada, temprano por la mañana Caminando voy sin rumbo, quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me decía te quiero, me he dado un beso en la mejilla Yo le decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Sí, 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 hombre Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos rinos de pajarillos Cantando alegres por las praderas, miles y miles por donde quieran Cantándole a mi adorada, temprano por la mañana Caminando voy sin rumbo, quisiera que ella me escuchara Ay, yo no sé por qué será Que al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Necesita de tu amor Ay, yo no sé por qué será Que al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a tempran Y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, si yo deseo la oportunidad de estar contigo y poderte empezar? ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, que no te puedo, mi amor, declarar, si no lo hago ya nunca será Tus ojitos son un par de luceros, tu boquita es lo que yo más quiero y tu cuerpo es lo que más anhelo Por eso te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel Por eso te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel Cuando voy a verte, por ti me despelo Cuando voy a hablarte, mi amor, implorarte Yo quisiera verte para así adorarte Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Cuando yo te beso, más y más te quiero Cuando tú me besas, me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más anhelo Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro, mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro, mi linda Raquel Mi mamá me va a pegar La mitad de Mastimba Porque le fueron contando La mitad de Mastimba Que me fui pa' la quebrada La mitad de Mastimba ¿Dónde se está Marta bañando? La mitad de Mastimba Cuando voy con mi Kokuma La mitad de Mastimba A bañarme a la quebrada La mitad de Mastimba No tengo culpa ninguna La mitad de Mastimba Que se vaya más atrás La mitad de Mastimba Mi mamá me va a pegar La mitad de Mastimba Porque le fueron contando La mitad de Mastimba Que me fui pa' la quebrada La mitad de Mastimba ¿Dónde se está Marta bañando? La mitad de Mastimba La mitad de Mastimba Cuando voy con mi Kokuma La mitad de Mastimba A bañarme a la quebrada La mitad de Mastimba No tengo culpa ninguna La mitad de Mastimba Que se vaya más atrás La mitad de Mastimba La mitad de Mastimba La mitad de Mastimba La mitad de Mastimba